Amor, espérame Que aún me faltan por decirte tantas cosas Amor, espérame Que de momento se me escapan las palabras Quiero decirte Que has sembrado con tus rosas Mis senderos Que con tus pasos Sobre la arena vas calmando mi ansiedad Amor, espérame Que aún me faltan por decirte tantas cosas Amor, espérame No te impacientes que he encontrado las palabras Amor, perdóname Por no saber cómo decirte que te quiero Amor, por no saber cómo decirte que me muero si no puedo repetir Amor, espérame Amor, espérame Amor, espérame Amor, espérame Que aún me faltan por decirte tantas cosas Amor, espérame Amor, espérame Amor, espérame No te impacientes que he encontrado las palabras Amor, perdóname Amor, por no saber cómo decirte tantas cosas Por no saber cómo decirte que me muero si no puedo repetir Amor, por no saber cómo decirte que me muero si no puedo repetir Amor, espérame